Muy buenos días, Presidente Lenín Moreno, ministras, ministros de Perú y Ecuador, equipos técnicos que vienen trabajando antes de esta reunión de Gabinete Binacional para ir definiendo los puntos de encuentro, de análisis e incluso también de discrepancia para poderlos superar y encontrar los consensos que todos queremos. Señoras, señores, miembros de la prensa, primero que nada quisiera agradecer al Presidente de Ecuador y a su pueblo por la cálida bienvenida que nos han dado. A diferencia de la mayoría de los ministros que han llegado el día de hoy, yo ya estoy desde ayer en Quito y he podido en tan solo un día constatar los lazos de hermandad que existe entre nuestros pueblos y entre sus autoridades. Hemos tenido el día de ayer una reunión de Estado entre los dos Presidentes y hemos incluso ya adelantado algunos temas que se van a tratar el día de hoy. Hemos adicionalmente de esta reunión de trabajo que tuvimos el día de ayer hemos tenido el gran honor de recibir por parte del Alcalde de Quito las llaves de la ciudad y declararnos huésped ilustre. Gran honor que compartimos con todos los visitantes el día de hoy y que sumado a la condecoración en gran collar que recibí por parte del Presidente es una condecoración que la recibo en nombre de todo el pueblo peruano gracias presidente gracias a los quiteños y a los ecuatorianos por estas muestras de amistad y esto es el reflejo de una convivencia pacífica que justo el día de hoy cumple 20 años de la firma del acuerdo de paz entre ambos países un día como hoy hace 20 años dejamos décadas y casi y más de un siglo de una convivencia de confrontación de distanciamiento que no le hizo bien ni a Perú ni a Ecuador que bien que ahora vivamos en paz en armonía y que esta paz se traduzca en progreso y desarrollo para nuestros pueblos progreso y desarrollo para las personas más necesitadas de ambos países el día de ayer aprovechando al máximo el tiempo también hice una visita a la Asamblea Nacional ahí compartí con la Presidenta de la Asamblea y con representante de las diferentes bancadas la problemática propia del sistema y el poder legislativo para contrastarlo también con los problemas propios que tenemos en una coyuntura política difícil en nuestro país luego tuvimos una reunión con la Presidenta del Poder Judicial y vimos que también están aquí en recomposición lo que para nosotros es el Consejo Nacional de la Magistratura que aquí es la Judicatura y entonces vemos que tenemos incluso coincidencia en nuestros problemas internos políticos como como país pero tenemos la misma voluntad de encontrarle soluciones para tener instituciones sólidas instituciones que generen la confianza del pueblo que nos den la gobernabilidad a las autoridades para tomar las decisiones importantes en beneficio de toda la población y también coincidimos en una franca lucha contra la corrupción corrupción que no es ajena a nuestras realidades en los países latinoamericanos y que siguiendo el acuerdo que en el mes de abril de este año que tomamos en la cumbre de las Américas de combatir al interior de cada país pero también de manera solidaria entre los países en nuestro país el Perú como también aquí en Ecuador se ha tomado la decisión de combatir la corrupción a pesar que esa decisión genera reacción y dificultades pero que con convicción vamos a superar y vamos a generar las condiciones adecuadas para tener el progreso y el desarrollo sostenible que requieren nuestros países y ese desarrollo también pasa por acuerdos no solamente al interior de nuestro país sino por decisiones compartidas con los vecinos y es por eso la importancia de este gabinete binacional porque en 20 años se ha avanzado pero todavía hay mucho por hacer si vemos la agenda que tenemos hay mucho por hacer y eso ayer coordinamos y coincidíamos con el presidente Lenín Moreno de que hay tareas que le hemos dado plazo indefinido es decir hay voluntad pero si no hay cronograma van a pasar muchos gabinetes y va a seguir estando esos problemas en agenda esta agenda debe ser más dinámica debemos al próximo gabinete ir ya sacando temas de discusión porque ya lo solucionamos y poner nuevos temas en análisis del debate esa es la obligación que tenemos para con los pueblos que dependen de las decisiones que tomamos así que yo pienso que siendo positivo estos 20 años de paz de amistad de integración de cooperación siendo positiva las 11 reuniones nacionales que han habido esta es la número 12 siendo los logros alcanzados muy significativos aquí debemos marcar una una pauta un cambio para ir poniendo plazos a los compromisos para ir cumpliendo y darles la solución definitiva a los problemas que vayamos encontrando yo ayer cuando visitaba a la presidenta de la asamblea tuve dos temas para destacar uno que la presidenta es mujer y tenía representantes de cinco bancadas cuatro mujeres y solamente un varón entonces me reunía con la la representación de la asamblea seis personas cinco mujeres y un hombre y luego cuando fui al poder judicial la presidenta es mujer y tenían las presidencias de varias salas y eran cuatro salas presididas por mujer y una sala presidida por un hombre solicitando igualdad y entonces y entonces ahí la paridad era reclamada pero en el sentido inverso y aparte de llevarme esa experiencia positiva en el caso de esta reunión que tuve con los representantes de la asamblea estaba la representante por loja y me decía la asambleísta congresista ojalá que ahora sí puedan tomar decisiones para unir loja que es una provincia fronteriza con el Perú y puedan ya ir avanzando en la concreción de acuerdos ese es el compromiso que hemos asumido ayer con el presidente Lenin y es el compromiso que le solicitamos con mucha amabilidad pero con mucha firmeza a los ministros que nos acompañan para poder llegar a decisiones y logros concretos así que yo estoy seguro que esta paz que cumple hoy 20 años está sólida con una visión de futuro y esa paz verá ahora se verá acompañada con decisiones que vayan a fortalecer en las instituciones pero además tomar acciones concretas en beneficio de los pueblos de Ecuador y de Perú muchas gracias gobierno del Perú me le me 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 Gracias.